Hola, voy, ahí vamos, dale dale, si, si, mandale, mandale a hacerle que te pinte, ¿estamos? Muy buenas, bienvenidos a mitos y respuestas del fitness y hoy vamos a hablar de todo, absolutamente todo, lo que tenés que saber de las comidas pre-entrenamiento. Goddamn! Let's fucking do this. Bien, ¿qué es la comida pre-entrenamiento? Pero que pregunta. Simple vamos a hacerlo. La comida pre-entrenamiento es la última comida que comiste antes de entrenar. ¿Para qué sirve la comida pre-entrenamiento? Por una parte su función es energética. Porque nos va a proveer energía a partir de los carbohidratos para una mejor performance. Y por otro lado, va a favorecer nuestra síntesis proteica a partir de los aminoácidos que se encuentran en las proteínas. En cuanto a qué tipo de proteína, lo que vamos a estar buscando a partir de la proteína es elevar los niveles de aminoácidos en sangre para que haya mejor síntesis de proteínas, que es construir masa muscular, y recuperación muscular durante y post-entrenamiento. Y estudios apoyan que consumir proteínas pre-entrenamiento va siempre en mejorar la síntesis proteica durante y después de haber entrenado. Y en cuanto a qué tipo de proteínas se recomienda que sean proteínas de rápida asimilación, eso puede ser proteínas de suero de leche o claras de huevo, e idealmente que tengan alto nivel de leucina. Es un aminoácido que pareciera de nuevo mejorar la síntesis proteica y la recuperación de masa muscular. Y en cuanto a los carbohidratos, si bien toda la evidencia científica de la que disponemos no se inclina para un mismo lado, pareciera ser que alimentos que tienen un índice glucémico elevado sirven más para realizar un entrenamiento de fuerza, y alimentos con índice glucémico más bajo van mejor para entrenamientos de resistencia o más prolongados en el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos van a ser los carbohidratos con índice glucémico alto? Ahí van a ver todo lo que son granos no enteros, por ejemplo, arroz blanco no integral, pan blanco puede ser también, pueden incluir todo lo que tenga que ver con dulces, mermeladas, dulce de leche, alguna galletita sin grasas, que no tenga mucha cantidad de grasas, banana puede funcionar muy bien también. Pero igualmente tenés que tener en cuenta que esto, como dijimos, no está 100% probado, no está rigurosamente probado, y si te conviene probar un poco, hay gente que le gusta más comer comidas con alto índice o carbohidratos con alto índice glucémico, y otras que le gusta comer con bajo índice glucémico, algo más contundente. En cuanto al tiempo, lo que generalmente se recomienda es meter la comida entre 40 a 2 horas antes de entrenar, pero eso va a depender mucho de vos y de tu metabolismo y de la comida en sí que metas, porque obviamente no va a ser lo mismo que te claves un batido con un poco de proteína, un poco de miel y banana, que que te claves un bowl de arroz con huevos revueltos, unas fucking 700 calorías, y te vayas a entrenar 40 minutos, no vas a poder, no lo intentes, pero el resto anda probando y viendo cómo te sentís. Bien, ¿y qué pasa con el entrenamiento en ayunas? Puede servir, pero ahí ya va a depender plenamente de lo que hayamos metido en la última comida. Lo ideal es que carguemos bien los depósitos de glucógeno, alias metamos suficientes carbohidratos. Y otra cosa a tener en cuenta, si vas a entrenar en ayuno, de nuevo, como decía el juego, es algo muy personal de cada uno, hay gente que le gusta y rinde mejor y pasa también por la historia de cada uno, de si se siente cómodo y demás, pero también va a depender mucho de en qué situación estemos. Por ejemplo, si estamos en un periodo de definición donde estamos consumiendo menos calorías, quizá conviene más entrenar en ayuno, porque nos va a permitir pasar más tiempo sin comer comida y después tener menos tiempo en el que vamos a comer toda la cantidad de comida, pero si estamos en un periodo de volumen donde tenemos que comer más cantidad de comida, tener tan poco tiempo y pasar tanto tiempo en ayuno y tener tan poco tiempo para comer toda la comida, quizá no es tan conveniente. Y conviene quizá meter una comida pre-entrenamiento dos horas o media hora antes para sentirnos mejor, ahí es importante que estemos fuertes, que rindamos bien bien en los entrenamientos, así que en ese caso quizá no conviene entrar en ayuno. Conclusión, ¿qué pasa entonces si los 365, tiene el año? Sí, sí. Los 365 días del año haces todas las comidas perfectas pre-entrenamiento, perdón, menos una. El día 362 no comiste la comida pre-entrenamiento. Lo que va a pasar va a ser esto. Dejando los chistes de lado, obviamente no va a pasar eso, así que no te asustes, porque si bien todo lo que dijimos es muy importante, siempre tenés que tener en cuenta que lo más importante va a ser el macro, no macronutriente, sino el macro y como la vista gorda, la vista general de todo lo que estás haciendo. Si todos los días o cada día o la mayoría de los días estás comiendo la cantidad de proteína suficiente, sea antes de entrenar, después de entrenar, pero en general, semana a semana estás haciendo las cosas bien, entrenando, descansando y comiendo las suficientes calorías y macronutrientes adecuados, siempre vas a tener progreso. Esto que estamos hablando es para llevar las cosas más precisas, más en detalles y obviamente lo podés hacer y si lo vas a hacer, si te lo recomendamos, ten en cuenta lo siguiente. Para darle un cierre al tema, te recomendamos, en cuanto a carbohidratos, que metas de alto índice glucémico, alias pan blanco, dulce de leche, frutas, y en cuanto a proteínas de rápida absorción, como puede ser proteína de suero de leche, whey, o claras de huevo. Y en cuanto a las grasas y fibras, si bien es importante meterlas, trata de que sea separado de los entrenamientos. Esto fue el video por hoy, ojalá te haya servido, te haya gustado, ojalá lleves tus pre-entrenamientos al fucking next level. Si te gustó, dale fucking me gusta, suscríbete al canal de YouTube. Esto es todo. Esto es Wopax, señores. Hasta la próxima. Wopax, señores. Wopax, señores. ¡Gracias! Gracias.